Tigo Business y Amazon Web Service hicieron una gran alianza comercial para ofrecer servicios en la nube en Centroamérica, Panamá y Colombia. La alianza le permitirá a Amazon beneficiarse de la red de fibra óptica de Millicom Tigo, extendiéndose en Centroamérica, y del mismo tiempo esta alianza le permite a Tigo Business ofrecer servicios en la nube de Amazon. Con la colaboración estratégica de Tigo Business y AWS ofreceremos seis soluciones inicialmente. Las cuales son las más demandadas por las empresas en la región y se adaptan a las necesidades de las empresas de todos los sectores y de todos los tamaños. El primero de estos servicios es la conexión directa a AWS. Con la fibra óptica de más de 100.000 kilómetros de Tigo Business en la región, se brindará conectividad directa, segura y de menor latencia a los servicios en la nube de Amazon. El siguiente de los servicios que estamos lanzando el día de hoy es la infraestructura como servicio en AWS. Con este servicio tenemos la capacidad de utilizar múltiples opciones y flexibilidad de infraestructura, como servicios de la nube, alineadas a las aplicaciones y usos de cada uno de nuestros clientes. El siguiente servicio que estamos lanzando el día de hoy es el de Backup en la nube de AWS. Este servicio permitirá centralizar y automatizar la protección de datos o copias de seguridad bajo un servicio rentable, completamente administrado y basado en políticas. En conjunto con el servicio de Backup en AWS, estamos lanzando también el día de hoy la recuperación de desastres. Esta es una solución flexible y segura para la continuidad del negocio. Estamos lanzando importantes servicios como lo son servicios administrados y servicios profesionales. Cuando hablamos de servicios administrados, estamos hablando de que Tigo Business brindará una gestión centralizada de todos los servicios de AWS del cliente. Tigo Business brindará consultoría sobre la migración a la nube pública, diseño de solución multicloud, implementación, migración y soporte de ambientes multicloud, tomando en cuenta las necesidades presentes y futuras de las empresas. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.